Hola, soy Verónica Mejía y estoy aquí con Jaime Jusas Nake y os vamos a hablar desde el equipo de Dancer de Valencia. Pues dada la situación que tenemos, bueno, vamos a seguir dando clase, vamos a seguir dando guerra y así que a partir de este martes, día 17 de marzo, vamos a empezar con las clases online. En el nuevo Instagram que se llama arroba DCValenciaOnline. Repetimos, arroba DCValenciaOnline. ¿Qué tienes que hacer para entrar en el Instagram arroba DCValenciaOnline? Si eres alumno de la escuela y has pagado tu mensualidad de mes de marzo, tienes que enviarnos un mensaje privado con tu nombre y apellido si te damos acceso al Instagram. Y bueno, como queremos hacer esto lo más ameno y llevadero posible, mañana, lunes 16 de marzo, estaremos dando clase desde el Instagram de DanCenterNormal. El oficial estaremos dando una clase online, tanto Vero como yo, totalmente abierta para todo el mundo. Recordar, mañana lunes 17 desde el Instagram de DanCenterValencia, el oficial. Ahí estaremos dando clase a las 6 de Hip Hop. A las 7 de la tarde. A las 7, Hip. Importante buscar el espacio lo más idóneo posible. Cuando estemos haciendo la clase, os diremos por el directo cuáles son las canciones que tenéis que utilizar, las que estamos utilizando nosotros para que vosotros vayáis practicando y te haría súper guay, además, que luego nos pudierais enviar vuestros vídeos practicando desde casa y así los podemos subir tanto al Instagram de DanCenterValencia como al nuevo Instagram de las clases online que se llaman arroba DCValenciaOnline. Desde el equipo de DanCenterValencia esperamos que disfrutéis de las clases en vuestra casa, que pronto podamos volvernos a ver en el centro, en diferentes eventos por toda España y mucho, mucho ánimo a todas las escuelas tanto de la comunidad valenciana como del resto de España porque juntos, como hemos hecho siempre, levantamos la danza urbana en este país y compartimos muchas más cosas que son el baile. Así que nada, esperamos veros prontito y mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo a pasarlo bien. Que el arte siga siendo el arma más fuerte y la danza un ejemplo de unión. ¡Adiós! ¡Chao!